Resumir, ¿qué hemos aprendido con este programa hecho en Python y en Javascript? Bien, en la parte de elementos de un programa, hasta ahora, hemos visto realmente los datos, el concepto de datos y sus tipos. Y vistos, vistos, hemos visto los datos numéricos, enteros, vamos a dejarlos enteros, todavía no hemos visto los decimales, las cadenas, y hemos empezado a mencionar los booleanos, estos datos que determinan si algo es verdadero o falso, los vamos a ver a continuación. Y hemos visto una cosa importante, que hemos visto es que cada lenguaje trabaja con los tipos a su manera. Hemos visto que se pueden restar cadenas en Javascript y no se puede hacer en Python, que puedes sumar cadenas y números en Javascript y no lo puedes hacer con Python. No lo hemos visto, pero hay otros lenguajes que no te dejan que una variable, una vez definida, contenga datos de distinto tipo. Si la defines como variable para enteros, será una variable para enteros todo el programa. Entonces, cada lenguaje trabaja con los tipos a su manera, no vamos a entrar más.